De a poco te ganaste mi cariño De a poco me mostraste tú el camino De a poco me fuiste dando la vida De a poco salaste mis heridas De a poco me mostraste tú el camino ¿Terminamos el camino a la fe? No, nunca A lo mejor de ver un poquito Las enseñanzas que teníamos en el Antiguo Testamento Pero la fe, nunca, nunca se acaba Es un regalo que el Señor me da Y yo se lo recibo todos los días Y le digo Señor, más, más regalito Más, más, aumenta, aumenta mi fe Todos los días Porque el día que se acabe la fe Hermanos queridos Perdemos todo Perdemos todo Así que nos hemos robado esto Sí, por ahí me decía mucha gente Tanto hablar de la fe De la fe ya parece que me estoy Alimentando Y pidiéndosela cada día más Señor, porque la tenía un poco perdida Así que veamos Esta palabra que me ayuda a reencontrarme con él Porque Satanás, como león rugiente Está ahí tratando de desviarme Está tratando de sacarnos De este camino Que es el único camino de la paz Del amor De la felicidad Así que hermanitos Atentos Y veamos Qué es lo que nos dice hoy día Vamos a comenzar hebreos De esos doce Ya vamos Hemos ido Caminando Con Pablo Que nos ha dicho Y nos va arreglando Todas estas situaciones Que tenemos Y como subtituló Hebreos doce Dice Exhortación a la constancia Ya Seamos constantes No veletas Para allá y para acá Y mira lo que nos dice Liberemonos De todo impedimento Y del pecado Que continuamente Nos asalta Y corramos Con perseverancia En la carrera Que se abre Ante los ojos Los ojos fijos En Jesús Autor Y perfeccionador De la fe Palabra de Dios Impediamonos Que esto que nos impide Liberemos De todo lo que nos impide Y del pecado Que continuamente Nos asalta Satanás Está ahí pum 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 Asaltándonos Y dice Ojo Y corramos Con perseverancia En la carrera Que se abre Ante nosotros Fijo los ojos En Jesús Fijo los ojos En Jesús Hermanito querido Esta es la carrera Esta es la carrera De cada día Recordemos a Pedro Que mientras Él iba Caminando Sobre las aguas Con tormentas Con tremendas Olas El océano El océano Y los vientos Para allá Y siguiendo Y siguiendo al Señor No hay tormenta No hay nada Que me haga tambalear ¿Cuándo se cayó? Ya sabe Cuando miró hacia abajo Y se dio cuenta Donde andaba Que andaba en el agua Que había tormenta Y en un segundo Para abajo Pero alcanzó A sacar su manito Alcanzó A sacar la manito Señor Ayúdame Señor Levántame Y el Señor Le dice Pedro Pedro Adelante Y lo saca En enseñanza De hoy Hermano querido No bajemos Las vistas Del Señor Con Él Con este alimento Con la Eucaristía Con todo lo que sea Fijos en el Señor Lo que Él me dice No tengas miedo Yo soy el camino Yo estoy contigo Vamos Toma tu cruz Y sígueme Pero a Lilianita Porque yo la llevo Y seguimos el camino Al Señor Y no mirar aquí Al vidente Perdón El tarot Que voy a ver En el tarot O Hoy tengo estos aromas ¿Qué aromas pongo? ¿Para dónde cambio los muebles? Y todo eso Mirando hacia abajo Y nada De felicidad Hermanos queridos ¿Será la felicidad Un segundo? Pero si yo miro arriba Y estoy con mi vista fija En el Señor Tú fijas en el cielo Me va a ayudar a levantarme Y me va a ayudar A salir adelante Así que enseñanza de hoy Nada de allá Y nada de acá Fijo mi vista En el Señor Que le digo Ayúdame a hacer Tu voluntad Y no la mía No la mía Para gloria del Padre Para gloria del Padre Para gloria del Hijo Para gloria del Santo Espíritu de Dios Es mi canción Para gloria del Padre Para gloria del Santo Espíritu de Dios Espíritu de Dios Es mi canción Levantando Levantando mis manos Y también todo mi corazón Yo puedo tocar El rostro de Dios Con mis debo Señor Levantando mis manos Y también todo mi corazón Yo puedo tocar El rostro de Dios Con mis dedos Señor El rostro de Dios Para gloria del Padre Para gloria del Hijo Para gloria del Santo Espíritu de Dios Es mi canción Para gloria del Padre Para gloria del Hijo Para gloria del Santo Espíritu de Dios Es mi canción Levantando mis manos Y también todo mi corazón Yo puedo tocar El rostro de Dios Con mis dedos Señor Levantando mis manos Y también todo mi corazón Yo puedo tocar El rostro de Dios Con mis dedos Señor Y también todo mi corazón